El director de la oficina departamental de estadística e informática ODI de Lambayeque, Benjamín Espinosa, presentó a las autoridades y prensa los resultados del cuarto censo nacional agropecuario, cuya información facilitará la formulación de políticas, programas y planes de desarrollo en beneficio del sector agropecuario de la región. Según los resultados, en el Perú existen más de 2.260.000 productores agropecuarios, incrementándose en 496.000 respecto al año 1994, mientras que en Lambayeque los productores suman 59.102, un 29% más que los registrados en el censo del año de 1994, y principalmente están ubicados en la costa. En el sector agrícola, que es otro sector en el cual sí ha habido un crecimiento, hay un crecimiento de 59.000 productores agropecuarios, como ustedes han visto, más son varones que mujeres, pero que también toda la tecnología que se está aplicando a nivel departamental ha considerado que hay un gran aprovechamiento de las maquinarias y todo lo demás en la costa, menos en la sierra. En la sierra, bueno, pueden haber muchos parámetros en los cuales podríamos estar determinando la caída en cuanto a nivel departamental. Pero no olvidemos lo que habíamos manifestado de que si analizamos esta información, cuando la tengamos ya a nivel desagregada de distrito y provincia, de repente va a haber un crecimiento en alguno de los distritos de la sierra. Respecto a la superficie agropecuaria total del país, que supera las 38.742.000 hectáreas, Espinosa Vergara precisa que esta cifra representa más del 30% del territorio nacional. En el departamento de Lambayeque, los resultados arrojan que la superficie agropecuaria es de 691.070 hectáreas. Estamos casi en un 34%, no, 46%. O sea, los términos de cultivo en lo que compete a nuestro departamento son óptimos. Que se puede mejorarse, que podamos crecer hasta las áreas agrícolas con la puesta de proyecto y ejecución del proyecto Olmos, va a ser excelente para nuestro departamento. Pero esto es una fotografía que hemos tomado al 15 de octubre, al 15 de noviembre. No dejemos de lado de que todavía estamos en una etapa de mejoramiento y de reforzamiento de las áreas agrícolas en nuestro departamento. Y podamos mejorar de igual manera, de igual manera la producción pecuaria, más que todo en la sierra. Porque el porcino generalmente es en la parte de la sierra, no en la costa. La superficie agrícola se irriga bajo el sistema natural y con tecnologías de riego. Según Espinoza Vergara, los resultados que el censo arroja permiten conocer que el segundo mecanismo ha incrementado su uso al 36%. No obstante, refleja un desfase, quizá, argumentó, ante la falta de planificación de entes como las juntas o comisiones de regantes a nivel nacional. Seguimos todavía ahí en un desfase. Si bien es cierto, el río natural es el que prevalece, todavía la tecnología, por falta de una buena planificación, de repente de la junta de agua del departamento no hay una dosificación o mayor incremento con relación al manejo de agua. En el país, de acuerdo con las cifras del censo, los cultivos que resaltan por su superficie agrícola dedicada son el café y la papa, mientras que en Lambayeque se cultiva más la caña de azúcar, el maíz amarillo duro, seguido del arroz. Estamos viendo, ratificando que la caña de azúcar es el principal cultivo de nuestro departamento. De ahí le sigue el maíz amarillo duro, hay otros cultivos que realmente están dando la prioridad en nuestro departamento y los pastos naturales que son los que también en nuestras sierras son prevalecentes. Finalmente, el director de Odey, Lambayeque, resaltó que en esta región la población de aves de acorral aumentó hasta en un 52%.